¿Cuáles son las primeras acusaciones de la investigación que están realizando para conocer si hubo una injerencia de parte del gobierno ruso con los miembros de la campaña del presidente Donald Trump cuando él era candidato a la presidencia de los Estados Unidos en el 2016? Ya se conocen por lo menos los nombres de tres personas, dos de ellos íntimamente vinculados a la gestión de su campaña electoral en el 2016, Paul Manafort y su socio de negocios Rick Gates que recibieron 12 acusaciones que están vinculadas con cargos que tienen que ver con lavado de dinero, con evasión de impuestos, cargos que tienen que ver con sus negocios y con la representación que ambos tuvieron de un partido político ucraniano que es pro ruso, esto fue antes de las elecciones presidenciales, antes de la campaña electoral pero tiene vínculos por el hecho de que representaban a un grupo partidario ucraniano pro ruso pero lo más grave es que además de estas acusaciones la tercera persona vinculada en el indictment, en la acusación que presentó el fiscal especial Robert Mueller el día de ayer está el nombre de George Papadopoulos que era el ex asesor en política exterior del presidente Donald Trump a quien hemos visto en muchas fotografías y en muchos reportes periodísticos él admitió haberle mentido a los investigadores del FBI haber dado falsos testimonios respecto de los contactos que tuvo con personas que tenían a su vez un nexo y una vinculación muy cercana con el gobierno ruso se habla incluso de reuniones que él habría mantenido con estos intermediarios que le habrían ofrecido llegada al gobierno ruso, al Kremlin y el hecho de haber mentido lo ha colocado en una posición muy complicada, él se acogió a un acuerdo de colaboración eficaz como podría traducirse el término de plea agreement dijo que era culpable, reconoció los cargos y se acogió a este beneficio judicial ¿Por qué el caso de Papadopoulos es más complejo que el caso de las acusaciones que hay en contra de Paul Manafort, ex jefe de la campaña de Donald Trump y de su socio Rick Gates? José Bueno, sin duda es un caso que todos en la mesa hemos tenido que cubrir dadas las graves imputaciones es el primer paso que da el fiscal especial Robert Mueller en este caso de la llamada trama rusa y claramente como dices el señor Papadopoulos directamente estaría conectado a un esfuerzo para ocultar contactos con personas que supuestamente tenían algún contacto con el gobierno ruso sí es contundente porque se citan en las acusaciones directamente algunos correos que habrían sido enviados entre miembros de la campaña él con personajes aún más superiores, se sospecha según algunos medios estadounidenses que es el propio Manafort y Gates los que contestan estos correos no se sabe a ciencia cierta porque los nombres están clasificados pero eso sí, también dice que se encontraron por ejemplo en Italia con un profesor que también los medios estadounidenses identifican como un profesor inglés de Londres que podría haber sido el contacto con lo que se suponía era una sobrina del presidente Vladimir Putin y un miembro del Ministerio del Exterior ruso esto claramente pues sería la primera pieza en el rompecabezas para conectar directamente los esfuerzos rusos con la campaña de Trump que están probados judicialmente hay muchas otras sospechas sobre otros asesores pero este es el primer paso concreto en una acusación ahora, la primera acusación que se dio a conocer ayer por la mañana contra el señor Manafort y con el trae el señor Gates de la que se declararon no culpables ante la corte ayer mismo aquí en Washington pareciera no tener en principio ningún tipo de relación con la trama rusa sino con sus actividades de cabildeo o lobby con Ucrania y en particular con el presidente pro-ruso Yanukovych y sin embargo el tipo, la forma como está estructurada la acusación con 12 cargos criminales, con una posible pena de prisión si se calculan todos de décadas algunos hablan hasta de 80 años en prisión para Manafort si se comprueban las acusaciones según la agencia P otros calculan menos 40 años y además los posibles sanciones que podría hacer acreedores pues son realmente contundentes y buscan según muchos analistas obligar a que Manafort y Gates cooperen de alguna manera en la otra investigación que es el de la trama rusa José López, ¿es la acusación de Papadopoulos una evidencia y su además reconocimiento, su admisión de culpabilidad una evidencia de que efectivamente hubo colusión entre el gobierno ruso y el entorno de la campaña de Trump? Bueno, es lo que aquí llaman el smoking gun, el cuerpo del delito es la evidencia más tangible que tenemos en este momento de que hubo contactos indiscutibles, innegables entre rusos y miembros de la campaña del presidente Trump con el propósito de hablar de las elecciones, de hablar de lodo, de la mugre que tenían sobre Hillary Clinton, en este caso en la forma de 30 mil correos electrónicos no se comprueba directamente que hay una colusión con el tema central de la investigación criminal que es si concertaron, si actuaron de manera coordinada tanto miembros de la campaña para tener una injerencia indebida en el proceso de Estados Unidos como sabes, la injerencia de un poder extranjero en un proceso electoral es un tema y es un delito extremadamente serio y severo, no hemos llegado a ese punto pero si es la primera conexión que hay entre un miembro de la campaña y los rusos ahora, la Casa Blanca ha hecho un esfuerzo inusitado por distanciarse del señor del señor Papadopoulos ayer dijeron que bueno, era un voluntario ahí de tercer nivel que no recibía pago que no recibía pago hoy los filotrumpistas los amigos dijeron que era el que repartía el café y las copias lo cual realmente se acerca mucho a estas estrategias propagandísticas de cierto país, de Europa cuando ante la evidencia tangible ante las fotografías del señor Papadopoulos sentado en una mesa encabezando la reunión del presidente, bueno el candidato en ese momento Trump Jeff Sessions que sería el procurador general ante una entrevista que da el propio Donald Trump al Washington Post donde lo describe como un experto en asuntos petroleros y energéticos y que es un excelente tipo ante esa evidencia del papel que él jugó las menciones que se hacen en el encauzamiento de que tuvo por lo menos una media docena de interacciones con senior members miembros de alto nivel de la campaña incluido el propio Paul Manafort la estrategia es distanciarse ponerlo a un lado minimizarlo pero eso no cambia la realidad creo que es la pieza más importante hasta el momento de ese rompecabezas de la trama rusa y el hecho de que haya sido acusado en julio pero el encauzamiento se haya desvelado hasta este momento habla evidentemente de que hubo una cooperación proactiva por parte de Papadopoulos probablemente llevando incluso aparatos electrónicos porque como decía Pepe la estrategia es el flipping aunque sea una persona de bajo nivel si tiene los conocimientos de cómo operaba todo él puede ser la pieza clave que permita llegar a otro nivel en la investigación creo que estamos todavía en una etapa prematura de ese proceso puede demorar varios meses pero creo que nos estamos acercando a lo que es la médula del asunto ahora sobre si hubo colusión o no y con eso termino puede que todavía no se compruebe pero hay que recordar que en muchos de los casos políticos no es tanto la comisión del delito lo que muchas veces termina siendo perseguible sino el encubrimiento del delito entonces sigue en el aire la interrogante sobre si una eventual acción del presidente por ejemplo para despedir a Robert Mueller que ha dicho que no lo hará pudiera ser interpretado como un acto de obstrucción a la justicia para evitar que escale la investigación en etapas superiores entonces creo que estamos todavía en la etapa inicial es Halloween día de brujas hay motivo de terror en la Casa Blanca pero todavía no de espanto quizá ¿Era George Papadopoulos realmente el emisario el intermediario clave en la campaña de Trump con Rusia? bueno eso la inversión vaya a decir estamos todos como decía Pepe en principios yo creo que es claro es hoy de punto inmediato lo que subimos desde ayer es lo más importante lo más cerca de que se llega del presidente Trump pero yo creo que no podemos olvidar lo que pasó a Manafort no es una cosa como intentó decir Casa Blanca ayer una cosa de antigamente que no tenía relaciones con la campaña porque es importante por tres razones primero porque Trump lo puso como el jefe de la campaña sabiendo porque era conocido que Manafort tenía esas relaciones con el gobierno de Ucrania era próximo a dictadores era próximo de Rusia o sea o el presidente Trump no se importó con eso o no no supo investigar tan bueno tan a fondo una persona que era muy importante era jefe de su campaña o sea eso no es tan pequeño tan novedable y otra cosa el fato de que está Hobb Miller investigando cosas de tan tan detrás de un pasado tan lejos es un punto de alerta para la Casa Blanca porque puedes también llegar a momentos anteriores de la propia vida de Trump debido a sus empresas o sea hay un riesgo que eso muestra que la investigación está más profunda más larga más amplia do que se imaginaba no está centrada solamente en el punto de si hubo interferencia rusa y si hubo o no conluyo de la campaña de Trump o sea eso muestra que Miller está haciendo un trabajo muy amplio y eso puede tener impactos muy graves en Casa Blanca para Trump para sus empresas para su conglomerado empresarial su familia o sea eso muestra que estamos solamente en principios de todo el proceso y que está amplio y que puede tener graves consecuencias creo que un breve dato que ilustra muy bien lo que pasó ayer en la Casa Blanca lo da a conocer el Washington Post esta revelación tras bambalinas cuando el presidente está viendo por televisión los encauzamientos no va a la casa a la oficina lo están esperando allí para sus reuniones no va al horario que los tienen acostumbrados y cuando ve las primeras dos acusaciones contra Manafort y Gates se declara reivindicado feliz ya está a las 10.28 tira su primer twitter no hay colusión etcétera y cuando se entera poco después de que viene el encauzamiento de Papadopoulos de acuerdo con la reseña que hace el Washington Post su semblante cambia por completo pasa de la noche a la mañana la oscuridad se cierne sobre la Casa Blanca porque realmente creo yo que se percibe que esta es una pieza mucho más importante de lo que hasta el momento la Casa Blanca está dispuesta a aceptar vimos una argumentación o una línea argumentativa muy interesante por parte de la portavoz ayer que dijo bueno estaba actuando probablemente no era por actos oficiales como si él estuviera actuando por cuenta propia y como minimizando porque era un voluntario evidentemente a la hora de las cuestiones legales eso no tiene mucho sustento además de que está comprado como mencionábamos que tuvo un papel más relevante de lo que parece y eso podría ser también un factor todas estas declaraciones que estamos viendo en la escena pública donde abiertamente se están desmintiendo cosas que se sabe que ocurrieron creo que le están dando todavía más carne al asador del investigador fiscal Müller en este tema ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que se sabe?